Muy buenos días, muchísimas gracias. Como ustedes recuerdan, a finales del 2015, ¿más duro? Bueno, a finales del 2015, por una situación anómala que teníamos en la Universidad Uninka, tuvimos que usar la ley, la 1740, para hacer una intervención. Bueno, estas anomalías las trabajamos con base en un plan de mejoramiento, con base en la presencia de un inspector in situ y la creación de una fiducia, de tal manera que después de un año de cumplido toda esta normativa, de hacer una evaluación integral de los logros de la institución en este año, el 7 de marzo, pues, sacamos una resolución en donde levantamos completamente las medidas de intervención de la Universidad Uninka. ¿Qué encontramos en este plan de mejoramiento, en esta evaluación integral que hicimos durante todo el 2016? Teníamos un problema serio de gobernabilidad, de todo lo que son los cuerpos colegiados y cómo esa gobernabilidad llegaba a cierto desorden de la organización, de la institución, de tal manera que después del año del plan de mejoramiento hemos ya establecido claramente esos órganos de gobierno, están operando, están funcionando. Igualmente, nos habíamos dado cuenta que sus programas curriculares estaban muy rígidos, no contemplaban algunas normativas como los créditos académicos, que por ley deben tenerlo todas las instituciones. Ya tenemos programas más flexibles, más acordes a la normativa de los créditos académicos, que muestra también que hemos avanzado en el aspecto académico. Teníamos, por esa misma razón, una deserción muy alta de los estudiantes. Hemos logrado tener todos los planes estratégicos de la universidad para disminuir la deserción de estudiantes. No tenían seguimiento a los egresados, que es algo que en una institución educativa es muy importante saber qué profesionales, qué seres humanos estamos brindándole a la sociedad. Ya tenemos ese seguimiento a egresados. Adicionalmente, a lo de gobernabilidad, a lo académico, que prácticamente hemos cumplido al 100%, teníamos unos problemas en la contabilidad de la institución, la manera como llevaban las cuentas, cómo estaban organizados estos recursos. Actualmente, ya ellos en su plan de mejoramiento tienen estas normativas, estos seguimientos contables, han trabajado fuertemente en coordinar o articular lo que una universidad tiene, que llamamos un plan de desarrollo, con la manera como se apoya financieramente ese plan de desarrollo, todo en pro de una actividad académica y un beneficio de calidad. De esta manera, con esta organización financiera, creemos que tiene un cumplimiento, a febrero de este año, un cumplimiento del 40%. Creemos que con estos adelantos, que en total son un poco más del 80%, con relación al plan de mejoramiento establecido, creemos que perfectamente podemos ya levantar todas las medidas, retirarnos como Ministerio de Educación y dejar que ella siga funcionando con toda esa estructura que hemos dejado ya implementada en la institución. Como ustedes saben, la universidad ha tenido sus registros calificados, sus programas, sus estudiantes. Teníamos tan solo suspendidos dos trámites de dos programas del área de derecho que también ya hemos continuado con el proceso para que tenga estos dos nuevos programas acorde también a la reglamentación. Levantamos las medidas y adicionalmente, como cualquier otra institución de nuestro sistema de educación superior, estaremos atentos a cualquier solicitud, cualquier queja o cualquier información que, como es normal, manejamos desde la Oficina de Inspección y Vigilancia.